Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45.000 estudiantes que decidieron llegar más lejos. En nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional, estudia desde la seguridad de tu hogar, con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más.